Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Miren esta parte en la que estamos entrando, que es una especie de, se puede decir, como un callejón y un laberinto, porque aquí nomás también parece que muere este lugar. Así que, miren estas murallas enormes, y como lo reitero, parece estar aquí en otro mundo, atrapado entre el tiempo y el espacio. Y al fondo está el Lapu Ochiputur. Ahí al fondo, hay estas murallas enormes, que debió constituir un gran trabajo hacerlas. ¡Qué espectacular es Chan Chan! Se lo juro que no venía en años. Y esta vez está mucho más remozado, está espectacular. Es interesantísimo lo que se está haciendo aquí, como está puesta en valor de Chan Chan. Vemos aquí los frisos y las banquetas que están siendo conservadas por los arqueólogos y los conservadores. Es un gran trabajo, que merece la pena, porque Chan Chan es patrimonio cultural de la humanidad. Lo que los arqueólogos vemos aquí es una escena del mar. Los peces que están aquí al frente, que por la mayoría fueron la especie Merlucia gai, Merlucios gai, la más consumida entre los mochi y los Chan Chan. Y aquí podemos ver estas escenas de las olas del mar con los peces, que fueron el excedente alimenticio por excelencia de los Chimú. Que como lo reitero, no son más que los mochi evolucionados en el tiempo. Esto es una maravilla que todo peruano debe ver. Deberíamos ver y debe ser contemplado dentro de la currícula de Historia del Perú y Cultura. Esto es Chan Chan, una joya en la costa norte del Perú. Y lo que vemos aquí es el Palacio Nikan, también conocido como Shudi, en honor a su descubridor. Pero Nikan quiere decir la casa central o el palacio central. Nik quiere decir centro y kan, an quiere decir casa. Así que este es el centro administrativo del poder Chimú. Acá se dieron tributo de diversas formas, según las excavaciones de los colegas arqueólogos. Y que realmente están haciendo un gran trabajo aquí para sacar siempre adelante la puesta en valor de este sitio monumental. Que vale la pena recorrer pasillo a pasillo, banqueta por banqueta y friso por friso. Este es Chan Chan en la costa norte del Perú que nos espera. Y todos los domingos, los primeros domingos de todo mes, es totalmente gratuito por el Ministerio de Cultura. Así que ya saben, no hay excusa de perdernos esta gran joya cultural, accesible a todo peruano y a todo visitante que quiera saber de nuestras raíces. Bienvenidos a Chan Chan, costa norte del Perú, Trujillo. El Ministerio de Cultura abre sus puertas de manera totalmente gratuita para recorrer los diversos sitios arqueológicos y museos del Perú. Como arqueólogo me siento totalmente complacido y feliz de mostrar este recinto del siglo XV de nuestra era. Y que el gran Tupac Yupanqui luego conquistó. Pero esto debió haber sido algo monumental, porque este es un reino muy similar a un imperio que se extendió hasta Piura y hasta la costa de Ancash. Así que ya sabes, los arqueólogos estamos trabajando para que Chan Chan se siga mostrando al mundo y perdure no por décadas. Hablamos de siglos más, y eso dependerá de cada peruano, darle valor y mantenimiento a este recurso arqueológico enorme. Bienvenidos a Chan Chan, bienvenidos a la costa norte del Perú. Gracias.